Mireia Carrión pide la libertad absoluta de su hijo Jaime de Jesús Romero, de 28 años, quien tiene nueve meses de estar en amodelo por tráfico interno de estupefacientes. Sin embargo, su mamá asegura que lo capturaron por portar una máscara y una bandera azul y blanco el 11 de noviembre del 2019. Mi hijo se llama Jaime de Jesús Romero Carrión. Mi hijo fue detenido arbitrariamente el 11 de noviembre del 2019. Él se encuentra en el sistema penitenciario La Modelo. Mi hijo presenta problemas en su piel, estómago, migraña y psicológico. Bueno, nosotros lo que le pedimos es que nos apoyen para que nuestros presos políticos salgan libres por esta pandemia que nos está azotando, ya que el gobierno no ha acatado las leyes que se les están imponiendo a ellos. Entonces nosotros lo que queremos es la libertad de nuestros hijos inmediatamente para que estén con nosotros los familiares. Y le pedimos a las organizaciones de aquí, las organizaciones extranjeras, a los derechos humanos, a la alianza cívica, al nuncio, al señor Almagro, que nos ayude, que nos apoyen, que no nos abandonen con nuestros familiares para que ellos pronto salgan de allí, de esa cueva donde los tienen a nuestros hijos. Libertad para los presos políticos. Doña Mireia tiene temor que su hijo muera por un inminente contagio de COVID-19 debido a la aglomeración de reos y porque se encuentra con problemas serios en el estómago, la piel y trastorno psicológico. A mi hijo lo tienen injustamente sola porque le hallaron una máscara y su bandera. A él me lo están acusando de droga. Cosa que es muy mentira, que mi hijo ni fuma. Mi hijo tiene 28 años y él es el que trabajaba y él me mantenía a mí. Si nosotros los familiares tenemos miedo de que se desate un brote de epidemia allí y por eso queremos la libertad inmediata de nuestros familiares. Para Noticias 12, Castalia Zapata.